El rector de la Universidad Michoacana, Medad Rosana González, aseguró que después de 44 días de la toma de ciudad universitaria, no se perderá el semestre, ya que al menos el 50% de los estudiantes de las facultades de Medicina, Derecho, Historia, Enfermería, entre otras, tienen clases extramuros. En entrevista para los medios, el rector de la máxima casa de estudios, lamentó que después de más de un mes, no hay un avance de soluciones inmediatas para que los más de 50 mil estudiantes establezcan sus clases y sean liberadas las instalaciones. Más del 50% de la universidad está trabajando con regularidad. Estamos aquí en un recinto universitario. Hoy por la mañana estuve en el colegio de San Nicolás, que está trabajando nuestras preparatorias, Uroapan, Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo, la biblioteca pública, es decir, hay una muy buena cantidad de instalaciones universitarias que están trabajando y las que no lo están haciendo en sus propias instalaciones lo están haciendo en sedes alternas. Las clases extramuros continúan. El trabajo de los universitarios comprometidos con su universidad, solidarios, continúan. Y estamos trabajando en muchas instituciones hermanas. No hay riesgo de perder el semestre porque estamos trabajando. En cuanto al conflicto que se suscitó hoy por la mañana entre estudiantes y paristas en la Facultad de Medicina, Meda Rosena hizo un llamado a la comunidad nicolaita a no caer en la violencia y no solucionar los problemas por su propia mano. Reiteró que será por medio del diálogo que se solucionen las problemáticas. Sobre todo llamó a tener paciencia, ya que posiblemente el hartazgo que ya existe es lo que está llevando a los jóvenes a tener enfrentamiento. Cabe señalar que solo 4 de 35 casas de estudiantes están participando en la toma de la universidad. Yo hago un llamado a los jóvenes que nos escuchan, a la comunidad nicolaita. Estoy defendiendo los derechos de ustedes y lo estoy haciendo por las vías que están a mi alcance. La vía de la violencia la rechazo, la repruebo enérgicamente. Estoy actuando por el lado de la ley. Y por ahí nos vamos a conducir. Y va a ser seguramente una de las soluciones ante la cerrazón al diálogo, ante la imposición de los paristas. Yo les pido que mantengan, por supuesto, una actitud propositiva. Y con mucho respeto les pido que no hagan justicia por propia mano. La violencia, la violencia no es ninguna solución. La ocupación ilegal es violenta y la ocupación ilegal efectivamente nos ofende, pero no vamos a contribuir a incrementar el problema que estamos viviendo.